La mejor canción de la venta, como la mejor canción participan, los tigres del norte con el contagio. ¡Rango con que no quede huella! ¡Que no quede huella! ¡Que no quede huella! ¡Nada la mañana con la mierda! ¡Si a Méseter Ahi! ¡El talentoalo es algo we much talenta, ale, felicicio liquidada, picante Borboleto! ¡Le duele la última tira y significa estar salvo deproof! ¡Hora, comenzamos con los cuatro detalles! ¡La auténtica superesneria de nuestra música tocando en el conjunto de estos filhos! Juan Sebastián, Ramón Ayala, los Aminantes, Rosco, Cierre, Pegaso, La Mafia, los Barón de Apodaca, Más, Tropical Maríba, Tropical Panamá, Bacanora, Los Mildes, Grupo San Diego, Equipo Show, Impacto de Montevorelo, Sostenible y Turbeñera, Los Rodantes, Los Traileros del Norte, Infrasónicos, las puertas se abren desde las 2 de la tarde, los esperamos, no falten, la fiesta más grande de todos los tiempos nos espera, Gracias Guadalajara Gracias Luyo de Guadalajara, los únicos dos, la fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta ¿Te gustaría participar en el Filb Internacional de Esplombo? ¡Bronco! Gana un lugar sobre el explotaje de bronco en toda la cara. Invita a Fiesta Mexicana a Fiesta Digital en lecciones lunes y martes. Los ganadores se incorporarán viernes y jueves por el equipo de Fiesta Mexicana a Fiesta Digital y todos los artistas que participan en esta película encabezada por... ¡Bronco! ¡Bronco Amigo!